¡Hola señor Fernando! Soy Yamil, soy Renato, y yo Angelo, y somos los músicos a bordo del Belmont Hiram Bingham. ¡Qué gusto que hayáis disfrutado de nuestro espectáculo! Nada como robarles una sonrisa a nuestros pasajeros, y si se puede, sus aplausos. La música despierta alegrías, y el viaje a Machu Picchu tiene que estar lleno de ellas, así que, ¡a festejarlo a lo grande! Gracias por su comentario señor Fernando, y sobre todo por elegir el Belmont Hiram Bingham. Lo esperamos pronto para hacerlo bailar al son del cajón peruano.